Las celebridades constantemente están bajo la mira, por lo que el público siempre se da cuenta cuando tienen aciertos, pero también cuando cometen errores que los han llevado incluso a tener problemas con la justicia, como algunas que han estado al borde de pisar la cárcel o han tenido que recurrir a arreglos para pagar el dinero que deben, y aquí recordamos algunos casos. Belinda En diciembre de 2021, el Diario Oficial de la Federación publicó que Belinda tenía un adeudo con el SAT de 7.2 millones de pesos, por lo que solicitaron que Fabiola García López, su representante, se presentara a una comparecencia ante la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cabe mencionar que una de las cosas que más llamó la atención fue que cuando salió a la luz esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si el informe de deudores a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluiría información sobre la cantante y él aseguró que no se tomarían acciones en contra de la famosa. Galilea Montijo En 2011, un juez de la Ciudad de México llevó a cabo un proceso legal contra la conductora por la supuesta evasión fiscal de 3 millones de pesos, pero sus abogados lograron aclarar el asunto y salió bien librada de la situación. Yo solo me dedico a trabajar, gracias a Dios estoy muy bien, el que nada debe, nada teme y aquí estoy. Confío en la calidad moral y legal de las autoridades, dijo en aquella ocasión. En 2021 volvió a estar envuelta en polémica debido a que su amiga Inés Gómez Montt fue acusada de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita junto a su esposo. Pero mientras la conductora permanece prófuga, Galilea Montijo salió limpia del caso por no existir pruebas en su contra. Paulina Rubio La chica dorada tiene un largo historial de problemas con el fisco, pues desde el 2002 el SAT anunció que la cantante no había hecho los pagos correspondientes y corría el riesgo de embargo. Posteriormente inició una batalla legal que duraría hasta 2006, año en el que sus cuentas bancarias e inmuebles sí fueron embargados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los argumentos de Paulina Rubio y le solicitaron el pago de 5 millones 847 mil pesos, pero volvió a la polémica en 2009 cuando la intérprete fue benejada. Con una condonación de impuestos, con lo que logró ahorrarse el pago de 23 millones 740 mil 729 pesos. Laura Bozzo El 2021 fue un año muy complicado para Laura, pues fue acusada de vender un inmueble que estaba embargado por el SAT y que garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos. La Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en su contra y la famosa estuvo prófuga por varios meses hasta que logró arreglar su situación. Alfredo Adame El actor fue vinculado a proceso por un delito fiscal por no haber notificado un cambio de domicilio y se le imputó un delito contra el Registro Federal de Contribuyentes. El famoso interpuso un amparo, pero de todas maneras inició un proceso legal en su contra y al no ser considerado un delito grave pudo llevar el proceso a libertad. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.